Solo más pello, lo mismo que haces con ellos Niño, ¿cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no sueño a ver de nadie, así que calma Te vas buscando, te vas a matar Te perdió la vez, soy tuya Tiene dos sueños, como Sabes que no tengo sueños Como estoy con ti, ahorita Y no, a ti, no, a ti Vamos pa' el teléfono, me quiero Si yo no quiero jugar Si yo no quiero, te quiero Si yo no quiero, te quiero